Información académica permanente, apoyos económicos, y podrás continuar con tus estudios. Para más información, visítanos en conafe.gov.mx, diagonal registro. Consejo Nacional de Fomento Educativo, Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. La Jericaya, tu mejor postre nocturno. Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericanos. Buenas tardes, tengan todas, todos y todes nuestros amigos y amigas cibernautas que nos acompañan el día de hoy. En los controles, el de la voz, su amigo Mario Cervantes. En los controles tenemos el día de hoy a Rosy Hernández y el de la voz, su amigo Mario Cervantes. Bueno, pues no hay lugares remotos en virtud de los medios de comunicación actuales. Todo es ahora. Herbert Marshall. Quisimos iniciar con esta frase célebre de Herbert Marshall, refiriéndonos a la comunicación, porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con la comunicación. La radio es un medio de comunicación, trata de un receptor electrónico que detecta, modula y amplifica las señales transmitidas. Es un sistema de comunicación basado en ondas electromagnéticas de radiodifusión. Pero bueno, ahora en esta definición de radio convencional, tenemos un plus que es la radio por internet, el cual es un servicio de audio digital que permite que los usuarios escuchen música y otros contenidos de audio obvio por internet. La radio por internet suele transmitir música, fuentes de medios almacenados en servidores, así como una gran variedad de programas con diversos contenidos. Tiene el plus también de poder ser vista en pantalla a través de una computadora, una tablet, un celular, en tiempo real, conectando cualquier dispositivo a la internet. Y bueno, si no pudiste ver un programa, también tienes la oportunidad de disfrutarlo de manera diferida. Y el día de hoy tenemos precisamente, haciendo un poco de historia, a un buen amigo, bueno, un par de amigos, que un 20 de septiembre del 2005, los ingenieros Antonio McCormick. Trejo McCormick, ¿qué tal es? Trejo McCormick, a cuál le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar ahora sí que aquí en su casa. Así es. Y a nuestro buen amigo, el ingeniero Israel Trejo, que también, pues, él es de los, la columna vertebral de esta radiodifusora. Ellos comienzan transmisiones siendo los fundadores del proyecto Guanatos Network, desde Guadalajara, Jalisco, que se expande después con el paso de los años, a la ciudad de Los Ángeles, California, al sureste y pacífico mexicano. Cabe destacar también que hay una gran colaboradora que se incorpora en 2019, la cual está ahorita apoyando los controles, que es nuestra buena amiga Rosy Hernández. Y siendo también parte de este importante equipo, tenemos a la señora Carmen Luz Gómez. Bueno, pues, Guanatos, ¿qué les puedo decir? Es una de las radios por internet más importantes en la web, ya que cuenta con una cadena de 10 radios a nivel nacional, así como dos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues, el impacto que puede tener una radio por internet, precisamente, tiene detrás un equipo que lo hace posible. ¿Cómo es que inician con esta gran idea de impulsar una radiodifusora por internet, ingeniero Antonio? Muy bien, te voy a contestar la pregunta. Esto nació después de que nosotros estuvimos en la radio abierta, en Grupo Acer, el líder nacional en radio, dependemos de México. Salimos de Acer y se nos dio, se nos presentó la oportunidad de tener una estación vía internet, que realmente en ese tiempo no había gran cosa por internet, y fue como empezamos a trabajar, Israel y tu servidor, en ese proyecto que a la fecha nos lleva 18 años trabajando continuamente la radio, que ha sido un éxito, éxito a base de muchos esfuerzos y muchas ganas de estar al aire y trabajar y sacrificar tiempo de uno. Por eso era el proyecto que nos nació y no nos arrepentimos de iniciar el radio por internet, que era, pues, lo veíamos así a grandes rasgos como el futuro de la comunicación y de la ciencia. De hecho, llegó para quedarse la internet, ¿no? Vaya que sí, así es. Pues, felicidades primeramente a todo el equipo por hacer posible esta estación de radio por internet. Cuéntanos cómo es poner esto de la estación. Híjole, no, pues es un protocolo complicado en la actualidad, Mario, porque alrededor, pues, tienes muchas competencias, pero hemos tenido la fortuna de nunca verlo de ese aspecto y sobre todo, pues, hemos sido resilientes en la radio. Nos ha tocado ver personas que estuvieron aquí, que quisieron probarse por medio de alguna radio propia y no llegaron muy lejos. Ahorita, en los inicios de Guanatos, te explico, pues, fue en el 2005 cuando absolutamente el internet, pues, era por cable, era por teléfono, clava una parte, llamaba uno un número y se ocupaba la línea y nadie, nadie te podía hacer llamadas. Era complicada las transmisiones de inicio y, pues, ya en la actualidad, con tanto actualización en banda ancha y todo eso, ha, de cierta manera, ha facilitado nuestro trabajo. Pero, pues, ahora sí que los secretos de este negocio, de la radio, pues, no está tan fácil porque ya hay muchas cosas que, pues, se ocupa de un estudio. Claro. Se ocupa de un estudio, no nomás ahora sí, como dicen, agarrar el celular, ponerse a transmitir y tantan, ya estamos haciendo radio. No, sino hay que actualizarse, estarnos actualizando día con día, que es lo que aparte ha sido que nos ha distinguido. Y el proceso técnico, porque de repente uno manda a la liga y luego dice, oye, ¿esto qué es? ¿Cómo le hago? ¿Dónde me conecto? Ah, ok. Y te das cuenta que existe ese en el ciberespacio. Claro. Que tiene un nombrecito comercial. Es el... Streamyard. Streamyard. Streamyard, gracias. El Ustream también se usaba en aquellos años. Este, pues, ese servicio, Mario, llegó cuando la pandemia. Cuando ya los clientes, pues, no querían venir aquí al estudio por guardar, ahora sí que las normas que los gobiernos pusieron. Claro. Y, pues, tuvimos que buscar esa manera de que la radio no siguiera, no parara y siguiera transmitiendo sus programas de manera normal. Que además fue muy cómodo para la gente poder estar transmitiendo desde su casa. Pero también fue, creo yo, que algo muy importante, porque la gente estaba recluida, literal. Así es. En su casa. Sí. Y no tenías, o sea, pareció uno león enjaulado. Claro. Entonces no podías salir ni a la tienda. Sí, ¿no? Y de repente dices, ah, mira, hay una estación de radio. Entonces, ahí te entretienes y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que también vino a ser un poco esa ayuda. Y fíjate, Mario, que esta opción llegó para quedarse. Sí. Porque aún a la fecha sigue vigente y todavía, ahora ya no lo vemos por pandemia, sino por los tiempos de cada invitado, de cada conductor, para que ellos sigan transmitiendo y los traslados, que sobre todo. Más de una vez me ha tocado que los invitados de repente dicen, oye, pues no puedo, estoy acá atrapado en el trabajo, pues no puedo salirme. ¿Tienes modo de conectarte? Ah, eso sí. Sí. Entonces conecta. Ahí está. Y ya tiene el programa. Cómodo. Así es. Ahora, señor Antonio Ingeniero, Guanatos empieza obviamente en 2005, hace 18 años. ¿Cómo es que va este proceso de expansión? ¿Cómo va creciendo? Mira, Mario, para que una sesión de radio crezca, se necesita sacrificios. Sacrificar tu tiempo. Sí. Sacrificar economía. Sacrificar lo que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque si estás haciendo un proyecto que es la radio, debes de tener la iniciativa que te gusta. Vas a sacrificar, vas a poder servir a la gente que confía en ti y a la que te está escuchando. Porque si no nos gustara que fue por convicciones, pues se vuelve un calvario, ¿no? Exactamente. Es muy pesado. O sea, tengo que abrir y tengo, pues sí, es pesadísimo. Es pesadísimo y te lo voy a decir así, si tienes voluntad, hazlo. Tienes ganas de, como dicen, no tener una vida propia, porque eso es de dedicación. Sí. Día y noche, los 365 días del año, y son 18 años que hemos estado sacrificando. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos. Donde andemos, transmitimos. Así sea en un autobús o en avión, transmitimos. No, no dejamos de, de mandar la señal. Así es. Aunque aquí en la casa también, aquí en la estación, hay gente que nos apoya. Está Rosy, está la señora Carmen, que todo mundo nos apoya. Y principalmente ustedes. Gracias a ustedes nos dan ese ánimo a seguir luchando, seguir sacrificando. Que a la postre, te deja satisfacciones personales y satisfacciones para todos ustedes. Porque saben que ustedes que tienen un respaldo en Guanatos FM. Y esto de tener una radio, pues ahora no es fácil, es peor que tener tiendita, ¿verdad? Ah, sí es. Sí. Porque la tienda se te atoja y la cierra. Por ahorita vengo, voy por mi chiquillo a la escuela y cierras el changarro, pero aquí como. Así es, nos ha tocado que hay días, por ejemplo, que por X situación no pueden venir al programa. Y a veces nos quedamos tres horas sin nada. Y decimos, pues ya vámonos. Pero no nos podemos ir porque el de la última hora sí viene. Sí, sí. Así es. Y pues sí, es un poco esclavizado. No es nada fácil, la aclaramos. No es nada fácil. Este, porque como dijo aquel ingeniero, nos, se pierde uno de cosas, se pierde uno de eventos, se pierde uno de fiestas, se pierde cosas importantes, porque tenemos que estar aquí firmes. Y sobre todo la constancia es parte fundamental de esto. Sí, sí, sí. Imagínate eso, de repente tienes unos 15 años. Y pues no, no voy a poder ir, ahí me la disculpen. Así es. Si quieren, transmitimos desde allá a los 15. Bueno, y cómo es esto de que hay una cadena de 10 radios a nivel nacional, cómo es esto de la expansión de Guanatos? Ah, muy bien, Mario. Nosotros, a partir del 2000, ¿qué tenemos? 2005, como del 2010 en adelante, nosotros empezamos con el tema de instalaciones de radio. Para, este, darle servicio a aquellas personas, a aquellos negocios que quieren incursionar en este medio. Y han sido también fuertes, porque todavía están vigentes. En Estados Unidos está, por ejemplo, la Tropical FM. Tenemos la radio que también está por parte del equipo de béisbol de Los Tecolotes, que están en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas. Son radios que se van, se van esforzando día con día para tener su contenido. Y nosotros somos la matriz de esas radios, porque de ahí se parte lo que es el soporte, la ayuda, todo, todo, todo. Y Guanatos FM Network, la empresa, es la que da todo este servicio al atol. Quiere decir que ustedes suministran, digamos. Suministramos, sí. Y ellos, obviamente, en su ciudad, se dedican a jalar el contenido y todo. Así es. Pero son como hijitos de Guanatos. Así es, son los hijitos, sí. Exactamente, sucursales, pudiéramos decir, sí. Y las de Estados Unidos, una en Los Ángeles, ¿cómo se llama? La Tropical FM. La Tropical FM. Y la otra está en Texas. Y es Teco Radio, sí. Teco Radio. Sí. Oye, pues, qué buena noticia. Digo, para los que no sabíamos, es un orgullo estar en esta empresa, porque, pues, además, dices, no es cualquiera, así que digas tú. No, es toda una cadena. Es toda una cadena. A nivel internacional. Y ya de ahí, aquí en Guanatos, tenemos la Guanatos AM, donde Nijama Comi la administra. Y esa estación está alojada en Phoenix, Arizona. Ah, vale. Sí, exactamente. Ok, entonces, que si hay otra más. Así es. Guanatos AM y Guanatos FM. Fíjate, Mario, aquí lo que habla Israel, o sea, está todo muy claro, no sé si tengas alguna duda. Fíjate que a Guanatos hay gente que está aquí que cree que somos una familia, no. Somos una empresa que damos atención, porque ser familiar es que se hagan cosas que no se deben de hacer. Sí, porque se van a sentir con la libertad de hacer y de hacer. Y esta es una empresa que hemos trabajado, como no tienes idea, Israel trabaja, lo que sabe cada quien, lo reconozco, muy, muy, muy duro. Sí, sí, que a veces anda estresado todo y créeme lo que digo, ay, yo sé lo que es estar estresado. Sí, eso es. Por eso tratamos de que sea una empresa donde se sientan parte de la empresa, no como familia, sino parte de la empresa. Que vean el esfuerzo, el compromiso de uno. Y ese reconocimiento, porque igual puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo trabajo con mi papá, pero no me da ni para la gas. Exactamente. Entonces, de repente dices, no, espérame, si es una empresa y me permite a mí un modos vivendi. Sí, 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 sí. Qué bueno que aclaras eso. Eso es muy buena aclaración tuya, Mario. Y ahora, pues también hay problemas internos dentro de la radio, porque, por ejemplo, pues a la vez son tensionantes para nosotros como directivos, que hay compañeros que no se llevan entre sí y nos ha tocado, pues, de que están en horarios pegados. Y, pues, ahí es una tensión que se siente porque uno no se lleva con el otro, con el otro. Y, o sea, por eso lo que decimos no es nada fácil este tema. No es de otra radiodifusora, ¿no? Porque aquí se respira paz y todo esto de la cultura de paz y todo esto. Digamos que sí. Entre comillas. Estamos hablando de otra, ¿no? Digamos que sí. No hay mala vibra con nadie. No es que no haya mala vibra con nadie, pero a veces. Sí, yo entiendo. De repente, claro. Se prende la cosa y. A veces son los profesionales, puede ser, ¿no? Gracias. Que de repente dices, oye, pues yo estoy tocando este tema y este otro programa también toca el tema de, a ver, espérame. O sea, como que los dos somos chenguistas y vendemos verdura. Sí. O sea, de repente vendes lo mismo, ¿no? Sí. Pero no les cae el 20 que, pues tú estás en un día y yo estoy en otro día. Tú estás en otro horario. A ver, los temas son tan amplios. Sí. Que si tienes creatividad, pues te va a dar para uno, para dos, para tres. Y en 55 minutos no lo logras terminar. No, 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 o sea, aquí sí ya es como que debes estresar de mano. Sí, 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 sí. Y hablando de estresar, yo tengo una pregunta así medio estresante. Sí. Durante 18 años es imposible pensar que nunca ha habido un intento de callar a Guanatos por parte de algún gobierno municipal, de algún gobierno estatal o federal, de algún político. Alguien que haya venido aquí a decir algo y de repente pisó callos y que entonces de repente te hablan y te dicen, oye, ¿qué pasó con tu redifusora? Me atacaron o no sé. ¿Alguna cuestión así que ya es tú? ¿Ha habido alguna censura? No hay ningún tipo de censura, pero tampoco a nosotros como directivo nos gusta que el locutor, pues, hable un léxico florido. Porque, pues, eso hace que el escucha, pues, pierde el interés en seguir escuchando la radio. Sí, sí, porque no es común. Así es. Estás oyéndolo con la familia. Y de repente sale, mira, les voy a platicar la anécdota. El día, el día internacional del PN. Sí. Pues, obviamente, era el día internacional del PN, yo lo anuncié así. Claro, sí, sí. Pero hubo más de una gente que me decía, oye, ¿qué vas a decir? Le digo, pues, lo que es el aspecto clínico. Sí. Nada más el clínico, no creas que vas a escuchar algo erótico, cosas de ese tipo, no. Le dije, primero, pues, porque es una refusora que todo mundo le escucha en su casa y tiene niños y todo, y por respeto al público, ¿no? Sí. Además, pues, te incomoda. ¿Quieres escuchar algún albur? Pues, pon otra estación, ¿no? Así es. Muchos nos han dicho, es que también en la radio abierta, en la televisión abierta dicen, pues, esas palabras. Bueno, sí, pues, allá sí lo dicen, pues. Claro. Pero, pues, ahora, dices, si tú tienes tu espacio patrocinado y el patrocinador te llega a oír que estás hablando de esa manera, pues, que te va a cerrar las puertas. Entonces, tratar de llevar un margen dentro de lo permitido y sin problema alguno. Y hablando de patrocinios, ¿qué tan importante es la publicidad en este medio de la radio en línea? Fíjate, Mario, que ahorita ya es muy importante. En los inicios de Guanatos, pues, prácticamente nadie creía en los proyectos. Pensaban que era... Juguera. Bueno, sí, como un juguete en tu casa y estarles vendiendo, este, ahorita, de hecho, vamos a proyectar una imagen de los inicios de, de cómo inició Guanatos FM, donde, pues, prácticamente, pues, como patrocinador dices, pues, que te voy a patrocinar cuando no tienes una, una imagen digna para, para poderte, pues, apoyar. Cuéntanos de esta foto, estoy viendo ahí ese micrófono legendario, porque es delgadito, así que, tiene aquí uno a la entrada. Y en ese tiempo, Mario, ya teníamos cinco micrófonos. Órale, sí, sí, se ven ahí. Conectados a una computadora. A una computadora. A una computadora. Este es el mariachi de... El mariachi femenil Las Tapatías. Ok. Sí. Y, pero en los inicios... ¿Qué fue de los primeros que se presentaron? Un año antes, ese es como del 2006, 2007, más o menos, había nomás era un micrófono para seis personas. O sea, que era, pásatelo así. Circulando. Sí, así es. Entonces, fue parte de que esto fue evolucionando. Y así solamente, pues, los patrocinios, mandando propuestas, luchando, porque, pues, hay, hay contrariedades. Fue lo que nos fue impulsando a tener los patrocinios. Y sobre todo, a que el cliente también, el cliente de dueños del programa, pues, también tengan un respaldo de lo que es la radio. Que ahí es donde también entra lo que mencionabas hace ratito de la ética, ¿no? Así es. Que es el aspecto, por ejemplo, no sé, yo, por decir algo, no voy a anunciar cerveza, no voy a anunciar... Claro. A lo mejor condones. Sí. No voy a anunciar cosas que pudieran, en un momento dado, igual, son productos, son así como cuestiones comerciales. Claro. Pero como por ética dices, no voy a anunciar este tipo de productos, ¿no? Sí. Y creo que eso también es como una especie de presentación, de carta de presentación. La carta de presentación. De Guanatos, que no es una radio, por decirlo, corriente, por decir algo. Sí, 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 desde luego. No, 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 digo, no estoy subestimando a los que hablan algunas palabras antisonantes, pero no es el objetivo. No. ¿Cuál es el objetivo principal de Guanatos en ese sentido? En ese sentido, el objetivo es de que la gente se dé a respetar empezando por ella misma, ¿sí? Porque si hay respeto de ellos mismos, a Guanatos le dan una calidad más importante, un lugar más elevado. Todo eso es lo que tratamos siempre, que la gente se respete a sí mismo. Como siempre, fíjate, les he dicho, nos preguntan, ¿y cómo viste el programa? No, yo te puedo decir, muy bien, ¿sí? Ahí lo que tú debes de ver es si lo desarrollaste, si lo sentiste, que tu programa es bueno, porque eso te va a dar opciones a tener, pues, publicitario, quién te respalda, todo eso. Uno, ¿qué puede decir? Y además, ¿quién se conecte, no? ¿Quién se conecte? Exacto. Porque uno llegara a pensar, dices, ah, es internet, pues la gente ni se conecta. Sí. De repente yo me he fijado cuando mandan saludos, cosa que yo agradezco muy altamente, hay gente que de repente empieza a seguirte. Te siguen. Y eso es una gran satisfacción porque ves que el esfuerzo que hace tanto el equipo de la redactora, como los que hacen el programa, dices, ah, mira, qué padre. A mí me tocó un día suplir una temporada a Betty. Claro, sí. Me sorprendía muchísimo que de repente, pues, tiene sus fans. O sea, digo, pienso en Betty, porque es la que yo conozco, puedes ser más colegas, ¿no? Pero, por cierto, saludos a Betty. Y resulta que hay gente que se conecta de manera asidua, ¿no? Así. De manera sistemática. Ya se va creando una comunidad de escuchas. Así es. Fíjate, tenemos ahorita lo que dice la comunidad de radioescuchas. Tenemos desde que iniciamos a un gran amigo en Querétaro. Sí, Gerardo Oviedo. Gerardo Oviedo, el famoso gallo que le conoce allá. Tiene desde que la primera transmisión de Guanatos hasta la fecha. Wow. Ha sido de los... De los que ha estado, sí. Y de los que nos sentimos orgullosos de esta persona porque su tenacidad está nos escuchando, tolerando, y que hace sus comentarios que han sido buenos para todos, todos los programas, que eso los hemos dicho, lo han leído, porque ve que hay responsabilidad en la gente que viene a ser, como tu programa de la Jericaya, que trata diferentes temas importantes, que a veces dicen, ah, pues qué tema, no, no, todo tema es importante sabiéndolo llevar como lo has llevado. Gracias. Eso es. Muy bien, muy bien, gracias. Sí. Dice Betty, aquí estoy presente, saludos. Saludos de Maciel Gabriela. Aquí los escucho desde la oficina en Zalatitán. Un saludo a Gabriela. A Betty. Felicidades al grupo de Guanatos por estos bonitos y complicados años. Feliz mayoría de edad. Sí, sí. Fes. De hecho, ya la radio tiene su INE. Ok. Sí. Enrique Salcedo nos dice, saludos al señor Mario y a sus invitados, los sintonizamos desde Tlaquepaque, Eduardo Fino. Pues muchas gracias, Eduardo. Sí. A Enrique. Lourdes Cornejo, yo tengo años siguiendo a Guanatos. Sí he visto sus transformaciones. Ahí está. Es una gran satisfacción eso. Y sí, y sobre todo invitar a la gente a que visite el nuevo portal de internet de guanatosf.net, que ahí es donde están todos los programas de todos ustedes. A diario se está actualizando y sobre todo, pues, que la visiten, porque ahí trae cosas importantes e interesantes del portal. Claro, porque además hay una gran variedad, ¿no? O sea, no te aburres, escuchas uno y otro y otro. Y si te aburres, pues, le pones ahí en un reproductor que hay de música sin interrupciones. También, además. Además. Con ese otro plus. Así es. Que eso es muy novedoso. Día, día y noche, pues, escuchar la música de tu genero. ¿Cómo le puede hacer una persona para conectarse? Ahí, ¿qué haces? ¿Cuáles son los pasos? Ingresa su navegador de internet. Le teclea www.guanatosf.net. Y va a abrir la página de la radio. Ahí tenemos la foto del conductor que está en este momento. ¿En la barra de YouTube y en la barra de dónde? El del navegador de Gole Chrome. Puede ser todo así. Va. Y entra a la página en guanatosfm.net. Y ahí, a la parte de a medias de la página, está un reproductor que dice, música, estaciones musicales sin interrupciones. Y ahí están de todos los géneros. Sí, sí me fijé. Y pura música sin cortes comerciales. De todo. De todo, sí. Sí, sí. Sí. Pues, felicidades por ese otro. Sí. A ese otro plus. Sí. Porque sí, realmente es importante. Claro. Saber que cuentas 24-7 con música. De todas, sí. Interruptida y de todo tipo. Así es. Se te antoja poner la ranchera. Así es. Se te antoja poner el rock and roll. Exactamente. Sí. Ahí está el surtido. Ahí está todo, Mario. Sí. Benito Ruiz, saludos a los panelistas de la Jericaya y saludos al señor Mario. Muchas gracias, Benito. La tecnología ha avanzado mucho y guanatos junto con ella. Saludos a los invitados, al señor Mario, de parte de Gerardo Guetta. Felicidades. Gracias, Tocayo. Gerardo, yo soy Mario Gerardo. Gracias, Tocayo. Josefina González, felicidades a este gran proyecto aterrizado de Se Dice Fácil, 18 años. Sí. Pero todo lo que tuvieron que pasar, saludos a todos en el estudio. La verdad es que sí, se dice fácil, ¿eh? Sí, se dice fácil. Pero dices, no, 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 o sea, hoy en este septiembre es un 20 de septiembre es un día histórico porque no a diario nace una radio. No. Y no a diario nace una radiodifusora porque una cosa es tener un programa. Sí. Y otra cosa es tener una estación de radio. Exactamente. Que es mucho más complejo. Sí. Si para armar un programa te cuesta trabajo. Ah, sí. Quiero pensar que para armar todo el montón de cosas que hay que hacer. No es fácil. No, Mario. La verdad, sí, felicidades. Sí, Mario. Y bueno, dice Miguel Aspeitia, les escucho en Zona Centro, manden saludos a mi hija Miriam, con todo gusto Miriam, que está cumpliendo 18 anitos. Oye, qué padre, felicidades y larga vida a la hija de Miguel, a Miriam, que tengas un feliz cumpleaños Miriam y que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Nos está escuchando, mándale una felicidad. Saludos, le mandabas una felicidad. Sí. Perdón para mi montón de saludos y no quiero dejar de decirlos. Edgar Madrigal, les escucho en la oficina, ya me tocó ser invitado en un programa. La verdad es que uno llega, lo reciben con mucha calidez. Edgar, gracias por escuchar. A Guanatos. Estela Durán, los veo acá en la colonia La Constitución. Felicidades a Guanatos FM, ya que estoy viendo que es una empresa 100% familiar. Aclarando que es familia, pero es empresa. Así es, exactamente. Ambos dos. Ambos dos, sí. Ok, Jorge Bagallanes, le saludo desde la ciudad donde la vida no vale nada. O sea, yo me voy a dar. Así es. Y saludos a don Mario. Muchas gracias, Jorge. Porque, pues, por ahí nos saludas a una prima que tengo allá, en el lado donde están las momias. Sí. La que es famosa porque tiene el bebé, la que le sigue es una prima. Eso es. Bueno. Felicidades a los directivos de Guanatos por ser tan resilientes a continuar por tantos años y no perder la fe. Cuando nadie creía en esto, Joel Alvarado. Yo creo que sí, de veras, la internet, nadie daba un peso por internet, ¿verdad? No, no. El que tenía internet era porque tenía la pudiente. Y no, y otra cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, los profes, te metías y decías, oiga, maestro, nos pueden... No, 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 no. ¿Cómo le van dando clase? Cuando también la educación en línea estaba mal vista, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Digo, la radio también, o sea, como que internet todavía no cuajaba. No. A la gente no le caía el 20. Claro que después de la pandemia. Ahí se despuntó. Antes y después. Porque lo que vino a salvar muchas situaciones laborales, de académicas, de estudios, de muchas cosas. Claro. Fue precisamente que había internet. Sí. En pandemia, imagínate, nos tocó una pandemia sin internet, hubiera sido otra cosa. Otra cosa, sí. Sí, 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 sí. Nunca nos habíamos enterado que los chinos comieron vampiros. Exactamente. Los murciélagos famosos, güey. Sí, sí, Mario. Y ahora respecto al tipo de público, ¿ustedes han pensado en forjar un perfil de público? Pues el público actualmente tenemos desde el niño de 16 años hasta la persona adulta de 70. Ahorita hay uno de 8, se está escuchando. Ah, ya ven. La niña de 8. ¿Ah, de 8? Es más pequeño. Está incluida. Ahí está, ahí está. Y eso es padre, fíjate, porque es una radio que abarca para todas las ciudades. Así es, tenemos programas de cultura, deportivos, medicina, tanatológicos, de todo, de todo, de todo. Y lo mismo le ayuda a la abuelita a escuchar algo de, no sé, tanatológico. Sí. Que lo mismo le ayuda al joven a escuchar. Claro. Sí, entonces son temas variados y también te permite el poder, decíamos, que haya un aspecto de público como familia, ¿no? Como familia, sí. ¿Alguna experiencia que nos quiera compartir, ingeniero Antonio? Ay, Mario, son tantas, tantas, tantas que... ¿Cuál quieres? No, pues, dígame la de cuando empezaron. Ya viste en la foto hay un comedor ahí. Sí. Aquí era esa. Aquí es donde se... Ah, sí, es. Era esta. Así es. Es más, tú estabas, estás sentado. Es más, ahorita la vamos a volver a poner. A ver, la imagen, sí. Por favor. Ahorita vamos a darte. Donde, donde esa foto... Sí, ahí está. Sí, sí, ahí está la puerta. Ahí está la puerta, sí. ¿Tienes la puerta negra? Ahí está la muchacha del violín. Ok, ok, sí, sí. Ahí estás tú. Sí. Sí. Empezamos, Enmar, te voy a decir, empezamos sin imaginarnos lo que íbamos a hacer, a dónde íbamos a llegar. Así es. Nada de eso. No sabíamos qué era. Pues sabías que un micrófono, que era un radio. Este, nos invitó un amigo, voy a hacer alusión a su nombre. Sí. César Contreras, Nacho Luna, Mario Ortega. Nos invitaban a CIR, a ver su programa en las noches, el de cinco de espera. Sí. De ahí nació, que se les ocurre, ellos no pudieron asistir un día a su programación. Nos llevaron, nos dejaron ahí en la puerta de CIR, háganme el programa. Oye, pero nosotros, ¿qué? Hagan el programa, hagan lo que quieran y lo que les hagan. Pues de ahí, tratamos de, sí, imitar lo que hablaban ellos. Sí. Nos agarrábamos del periódico que había ahí. Y de ahí sacábamos. Y de ahí sacábamos del programa. Las notas. Las notas. Sí. A ver, qué es la redacción ante un micrófono. No, nada, nada, nada. Sí. Salimos ese día, le digo, hijo, tengo todo tembloroso. De qué escaleta, de qué nada. Sí. De nada. Y de ahí, gracias a estas personas, al licenciado González. Sí. De CIR, que dijo, quiero que hagan un programa, ustedes los domingos, de dos horas de lucha libre. Órale. Sabemos que están conectados. Y así empezó Guanatos, hablando de lucha libre. Y así empezó Guanatos, por medio de CIR, a hacer radio. ¿Y cuál fue el primer luchador que les tocó? ¿Revistaban luchadores? En ese tiempo, sí, claro. A ver, ¿de quién se acuerdan que hayan entrevistado? Pues, tuvimos, bueno, en ese tiempo, ahí todavía están entrevistas con el Hijo del Santo, el Rey de Jalisco. El Rey de Jalisco, sí, así es. Típico de las leyendas. Sí, es más, todavía hace días estaba escuchando un disco que tenemos ahí grabado, de cuando los hermanos Dinamita. Órale. Sí. Los grabamos en la Arena Coliseo, y después fueron ahí a grupo a CIR, y seguimos trabajando, trabajando la lucha libre. Que además, déjeme decirle, estimado cibernauta y estimada cibernauta, Jalisco y Guadalajara en particular, tiene una arena, tiene un ring, donde tradicionalmente, cada ocho días y durante la semana, hay lucha libre. Sí. O sea, aquí ya hay un público que tiene años. Ya. Que ustedes, obviamente, podrán abonar un poco al tema, porque hay estados donde no, o sea, de repente dices tú, no, pues aquí no acostumbra la lucha libre, aquí la gente. Así es. Les gusta otra cosa. Pero Guadalajara, entre su múltiple, digamos, variedad de cosas que ofrece, ofrece una muy buena cartelera de lucha libre. Claro. Y ha habido también buenos luchadores. Aunque, te voy a decir algo, Mario, la lucha libre ha, de cierta manera, en la actualidad ha perdido cierto auge, como lo tenía hace dieciocho años. Claro, claro. Sí. Antes eran luchadores profesionales. Ajá. Hoy son vedettes. Sí. Pero no te lo digas, sí. Son vedettes. Sí, antes. El luchador era de admirarse. Era de admirarse, sí. Sí te pegaban de adebera. Sí. Y, pues, la lucha olímpica y todo eso, que, pues, era el atractivo de ver la lucha libre en México. Este, y ya de ahí, pues, nos fuimos. Empezaron con lucha libre. Sí. Y después, ¿cómo se les ocurre que empiecen a meterle? Un programa de cultura, que venían a ser una señora, así que el programa. Luego, ya llegó un maestro también de la policía de Guadalajara, que vino, él duró, pues, desde el 2017. 2007, no, 2007, perdón. 2007. 2007. Fue el más longevo aquí, hasta el 2020, que fue la pandemia. Órale. Sí. Y tenemos uno longevo también. Con un récord. Que se llama, ¿cómo se llama? El de este... Que le dicen todo el mundo a sus amigos, el chamán. Ah, Guillermo Rave. Guillermo Rave. El despertares. Él ya lleva, con su programa de despertares, lleva cinco, pero antes venía un promo que se llamaba La Taberna. Ok. Póngale que tiene ya 12 años aquí. Wow. Hacerlo con bonazos. No, pues, cuidado, porque luego los van a demandar, porque ya tiene antigüedad. Ya, ¿verdad? Y si, Dario, sí. Ya tengo 18 años. A los cuantos no puedo retirar. A los cuantos no se puede retirar, ¿verdad? Y hay de los recientes, de unos... Betty Altavirano fue de los principiantes también. Un saludo, Betty. Sí. Nuestro respeto y admiración a una mujer que tú conoces, Mario. Sí, sí, buena amiga. Muy profesional en tu trabajo en la radio y en su vida personal. Sí, sí. Sí. Me consta. Le gusta conocer a Betty de hace años y la verdad es que, pues, sí, tiene calidad humana. Así es. Porque, además, pues, de que te da buenos programas, tiene buenos entrevistados, se preocupa por tener calidad, pues, ella también tiene ese aspecto de la calidad humana. Sí, 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 sí. Que, pues, es difícil de encontrar. Exactamente. No siempre. Y una cosa muy importante. Guanatos está apoyada por Secretaría de Gobernación. Ok. Aquí nos mandan lo que son los comerciales de gobierno. Ah, ya. Sí, sí. La hora nacional. La hora nacional. O sea, por eso decimos, aquí no hay vida propia. Aquí hay que trabajar, trabajar, trabajar. Y de repente el DIF, de repente, así dependencia llega. Ah, sí es. Y algo está escudo ahí, man. Sí. Ahí publicítamelo. Exactamente. Todo eso, pues, nos lo hemos ganado. La confianza de esos altos funcionarios. Claro. De comunicación. Sí. Que nos han tenido. De un presidente, no voy a decir quién. También, me reservo el nombre. Este, todo esto ha hecho, nos ha hecho ser de dar más calidad. Sí. De dar más calidad a la radio. Y vuelvo a repetir, como dije hace rato, el respeto a ustedes. Gracias, porque nos están haciendo un gran favor. Así es. De hacer crecer aguanatos cada día, en cada programa. Y yo creo que es recíproco, porque también contar con un micrófono, este, pues, es una muy buena oportunidad. Sí. Es una responsabilidad para el que tiene el micrófono al frente. Así es. Pero también dices, pues, ¿dónde, no? O sea, no hay dónde. Entonces, de repente dices, no, sí, espérame, sí. Sí. Y hay libertad de que tú puedas producir algo, pues, obviamente, cuidando ciertos estándares. Exactamente. Pero, pero hay esa chance, pues, o sea, creo yo que también eso es muy útil. Perdón, aquí tenemos un mensaje, dice, muchas gracias por sus bellas palabras a una servidora, a Betty Altamirano. Un saludo a Betty. A Betty, así es. Un saludo a Betty. Y bueno, pues, alguna experiencia que te acuerdes, cuando, cuando tú, no es que te quiera balconear la edad, pero tú estás chavo ahorita, pero imagino que cuando empezaste. No, pues, imagínese. Todavía no te salía el bigote. Era un niño. Claro, empezaba a engrosarle la voz. ¿Verdad? Tenía esos cambios físicos apenas. Estaba puberto. Era un puberto. Sí, sí, Mario. Así es, Mario. A ver, cuéntame, ¿cómo es que tú te inmiscuyes? Porque no todo mundo, ¿eh? O sea, de repente dice, ah, no, es que a mi papá le gusta eso. No, a mí no, gracias. Y tú no le sigues, ¿no? Hay otros que sí. Sí. Pues, a mí la radio me gustó, Mario, en la cuestión técnica. El micrófono, no creo que es lo mío. A mí la cuestión técnica, la cuestión operativa, es lo que siempre me llamó la atención cuando yo veía a los operadores ahí en Rueda Abierta. Y fue como fuimos evolucionando y metiéndonos más y más en el medio. No estamos muy metidos con los demás medios, sino porque, pues, no nos gusta ese tipo de temas, sino ser nosotros y que seamos independientes de todos los demás. Y sobre todo, pues, ahora sí que fue algo que me apasionó, que no me fue fácil porque, pues, hacer las adaptaciones de aquí del estudio. Hay que capacitarse. Sí, hay que capacitarse. Hay que reconocer también ahí al ingeniero. Abel Ramírez. Abel Ramírez, que fue el que nos armó. El que extendió, nos armó. Todo el cableado que había aquí. Todo el cableado que había aquí. Olvídate, Mario. Hay kilómetros de cable, como en los aviones. Decíamos, decíamos, híjole, cómo vamos a taladrear los muros dobles para poder pasar cables. Fue algo que nos dejó, pues, ahora sí que satisfechos y que a la fecha aquí estamos. Y obviamente tú te le pegas a gente que ya está en el medio, al principio que está chavo. Digo, sigues estando chaval, pero me refiero yo, le vas aprendiendo a los que ya están. A los que ya están, sí. Eres ingeniero de profesión. Sí. Obviamente que tienes el perfil, te gusta, pero pues hay que irle como actualizándose y todo eso. Ah, sí, 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 Mario, porque esto no tiene un fin. Esto no tiene un fin. A diario se está uno actualizando, tanto en todos los programas, en todo el sistema operativo, para que, pues, ahora sí que los, la radio, pues, esté dentro de los mejores. Y ahora platíquenme cómo es que se va incorporando, este, nuestra amiga Rosy, en 2019 ella llega y... Y Rosy se incorpora, y este, una vez, estando ya en el 2015, 2017 más o menos, pues, de tal manera que, pues, ella con su trabajo, pues, nos ayudaba en ratos, en momentos. Ya en el 19, pues, ya prácticamente ya era un poquito más, pasando la pandemia, pues, ya está de planta aquí. Y, pues, ahora sí que es la hostess de Guanatos. Sí, sí. A que recibe a todos los, los invitados, a ustedes como dueños del programa. Y, sobre todo, pues, dándoles, brindándoles la mejor atención para que se sientan en casa. Y, pues, siempre al pendiente aquí en el mantenimiento de la radio. Que, además, es importante porque a veces es un trabajo que no se valora o no se ve. Ah, sí, es que es el que no se ve. Que es invisible, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de repente dices, ah, mira qué bonito, está limpio. Bueno, pues, sí, pero alguien limpió. Oye, qué padre, nos reciben bien. Pues, sí, pero ¿quién te recibe? O sea, son relaciones públicas. Sí, relaciones públicas que no se ven. Que tú puedes llegar y de repente encontrar a nadie y llegas y tú así como, no, desde que abren la puerta ya te están recibiendo. Así es. Y eso también, obviamente, es algo que agradecer. Y, pues, felicitar también esa labor que realiza Rosy. Y, bueno, pues, ahorita, de hecho, están los controles. Y creo que han hecho muy buen equipo todos, ¿no? Bueno, ¿qué tan complicado es trabajar con familia? Pues, no es complicado, Mario. No es complicado. De repente ocupas un permiso y el jefe no te deja salir. ¿Cómo le haces? No, es al revés. Es al revés. Ellos son los que salen. Ellos son los que salen. Ellos son los que salen. Y uno se queda aquí. Así es. Y por eso es que, pues, nosotros en sí, vacaciones, pues, no tenemos. Que agarramos dos veces por año. Y a veces, oiga, ¿por qué tantos días? No salimos ni Semana Santa, ni Pascua, ni días vestivos, ni nada. Y, pues, los juntamos. Y, además, los días de la Navidad, los días de los meros días fuertes. Sí. Dices, pues, ahí está la radio. O sea. Sí. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue sonando que son ocasiones. Así es. Uno anda felizmente. Sí. En la playa, en la montaña. Claro. Pero guanatos aquí, chambiando. Fíjate qué bueno que tocaste Navidad. Nuestra primer prueba de fuego que nos hizo gobierno fue trabajar una Navidad 24 horas. Fueron los protocolos, pues, para poder ingresar y estar respaldados, pues. Para estar a las grandes. Ahorita ya, de dos sexenios para atrás, pues, lógicamente ha habido cambios. Tenemos el apoyo, pero no como al inicio. Pero ya el simple hecho de que ellos estén enviándote su publicidad, sus campañas. Estás tomado en cuenta. Pues, estás tomado en cuenta. Sí, sí. Tomado en cuenta. Pero, ¿cómo fue eso? De repente les dijeron, ya tienes que transmitir 24 horas. Sí. Sí. Hace para. Y a plena Navidad. Y empezar a tales horas. Empiezas en Nochebuena y te echas todo en la Navidad. Y meterle programas grabados. Ah, de cuenta que es un examen, pues, para poder. Sí, parte. Y tener un informe de tu música que tienes. Sí. Música directa registrada. Sí. No usar música pirata, sino registrada para poderle sea todo legal. Ahora sí, que contra las redes sociales, pues, ahí no podemos. Exactamente. Pero tratamos de que. Pero esto también es un medio de redes sociales. Sí. Te conectas al Facebook, te conectas al YouTube. Claro. Y son redes sociales finalmente, ¿no? Sí, así es, Mario. Pues, ya se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, sí. Un mensaje para las y los colegas locutores de Guanatos que quieran compartir algún mensaje. Siempre ha sido nuestra política a la gente, a los locutores, o a los que quieren radio, tienen radio. Tienen alguna duda, llámenos. Sí. Les asesoramos con gusto, no porque seamos Guanatos, tengamos tantos años, no vamos a asesorarlos, no al contrario, vamos a asesorarlos para que tengan su servicio que sea muy bueno, muy bueno. Y la parte importante, que tengan tiempo. El tiempo es la parte fundamental de este negocio, la disponibilidad y sale adelante. Y un mensaje para los compañeros, colegas, que sigan adelante, que le echen ganas a sus sueños, a los programas, a los temas y pues estamos aquí para servirles. Por último, para el público cibernacta, que se conecta, ¿algún mensaje? Nuestro mensaje es gracias. Gracias a todos los radio oyentes, a todas las personas que confiaron en nosotros y han seguido confiando como son los programas que ustedes tienen. No me puedo poner a nombrar todos porque quizás emita alguno y se vaya a sentir, pero hablo en general a todos los que están aquí en Guanatos, son bienvenidos. Les agradecemos de corazón esa confianza y queremos seguirles sirviendo con nuestro humilde, vamos a llamarla humilde, atención y respeto a todos ustedes. Ese sería nuestro mensaje y recuerden que Guanatos lleva 18 años. Si, esperen el año 20 aniversario, Guanatos va a ser una cosa que nos esperan todos ustedes. Al estilo Guanatos. Al estilo Guanatos, si. De calidad. Todos los que dijeron que hiciera una fiesta, ahora no, no hay fiesta. ¿Para qué Guanatos? Guanatos es un diminutivo. Fue una historia. Fue una historia que ya sí salió, que sí estaba la radio. Sí, tenés el nombre. Así tenía una estación que costó 500 pesos. Órale. Ese es el grupo. Y ya si nos vamos, este, ¿dónde estaba alojada? Pues estaba alojada en un ciber. Ok. En un cibercafé. Que yo creo que la persona que nos la vendió nunca imaginó. Nunca imaginó que su proyecto, que él inició, que lo vendió, iba a crecer tanto. Pues muchísimas gracias, felicidades al ingeniero Antonio, que nos hace el favor de recibirnos aquí en su casa. Claro. Felicidades por estos 18 años. Felicidades a Israel. También pues que son de las columnas vertebrales. A nuestra buena amiga Rosy, que está allá en controles. A la China, que también es, sí. A la China, que también ayuda bastante aquí. Sí. Obviamente también, que si no hubiera alimentos, no estaría tan buena. Exactamente. Y sí. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Sí, Mario. Hashtag. Transformemos juntos nuestras vidas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.